La Intendencia nos ha solicitado asesorar al municipio sobre algunos temas vinculados a la refuncionalización del Mercado del Norte y del Palacio de los Deportes. La Facultad va a trabajar desde el Instituto de Historia y Patrimonio para velar sobre estos dos edificios que tienen valores patrimoniales. Además, el Palacio de los Deportes, como bien sabemos, está inserto en el Parque 9 de Julio, que es patrimonio nacional y nosotros somos los garantes, ante la Comisión de Monumentos, de la salvaguarda de los valores de ese parque. Sobre la base del proyecto que brinda la municipalidad, nosotros vamos a asesorar en la resolución de algunos temas que competen a áreas muy específicas y calificadas. El equipo municipal junto con el equipo de la facultad van a trabajar durante tres meses para generar el proyecto que ya tiene la municipalidad desde el punto de vista de la concreción para que pueda ser finalmente licitado. Hoy hemos firmado un convenio en donde profesionales del municipio, conjuntamente con los profesionales de acá de la Facultad de Arquitectura, van a desarrollar el proyecto de remodelación, de readecuación de lo que significa el Palacio de los Deportes, como así también del Mercado del Norte. Esperamos nosotros tenerlo a estos dos proyectos para marzo, para luego, por supuesto, ya instrumentar todas las cosas necesarias para poder llamar a licitación y poder iniciar con la obra principal con la cual nos hemos comprometido e incluso es un compromiso de campaña, que es el tema del Palacio de los Deportes. Nosotros teníamos un anteproyecto en el municipio, por eso acudí también acá a la Facultad de Arquitectura, especialmente en lo que significa la capacidad de ese mini estadio. Bueno, va a tener una capacidad aproximadamente entre 7.000 y 9.000 personas y con las características propias necesarias de un estadio, un mini estadio cubierto, con el aire acondicionado y con todas las cosas necesarias y que hacen a los momentos actuales que nosotros estamos viviendo. Estamos absolutamente convencidos de que vamos a iniciar a la obra, no es una obra menor, es una obra de cerca de 7.000 metros cuadrados de que hay que edificar, hay que reacomodar, adecuar y bueno, es lo que tantos tucumanos están pidiendo hace bastante tiempo. En el caso del Mercado también es un proyecto de similares características, de 7.500 metros cuadrados, también ellos se comprometen a entregarnos este proyecto para el mes de marzo del próximo año y de ahí veremos también la búsqueda de los recursos.